En el día sábado recibimos 3.310 dosis para aplicar a partir de hoy, con los turnos notificados de la provincia, con segunda dosis de AstraZeneca. Bueno, la población que tiene colocada la primera dosis ronda entre los 62.000 y 63.000 habitantes de primera dosis. Segunda dosis nos aproximamos cerca de la mitad. Bueno, los barrios que hicimos fue el barrio Las Playas, Los Olmos, Las Acacias. Este miércoles vamos a estar vacunando en el barrio San Martín de 9 a 15 horas para aquellas personas que aún no recibieron su primera dosis a partir de los 30 años. ¿Qué tienen que llevar para poder recibir la primera dosis? No, solamente presentar el DNI. La convocatoria fue muy buena, nosotros hemos aplicado entre 180 y 160 dosis de todos los barrios que hemos ido, así que bien, la respuesta fue buena de la gente. Hemos estado recibiendo primeras dosis de Sinophar, también con notificación, y segundas dosis de Sinophar, también con notificación. Así que, bueno, en el día sábado recibimos estas segundas dosis para aplicar con AstraZeneca. Y recordá que ahora el centro de vacunación, por lo menos por un tiempo, está en la UTN. Sí, los horarios son de lunes a viernes, de 8 a 16, y los días sábado y domingo, de 8 a 12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!